¡Venimos de una victoria! Venimos de haber ganado en una cancha difícil como la de Vélez. Ahora tenemos la posibilidad de que el equipo siga por esta senda de buenos resultados en la Copa. Así que bueno, creo que el momento de River es muy bueno. Son esas jugadas que uno cuando llega a la casa todavía sigue pensándolas. Nunca o muy pocas veces me había pasado de tener una situación tan clara y de no poder convertirla. Son momentos que uno si fuera por él la volvería a pasar para poder meterla. Y bueno, siempre trato de estar con la cabeza concentrada, de tratar del próximo partido de poder meterla. Son circunstancias de cada partido, que uno a veces está más fino que en otros momentos. A veces la pelota no quiere entrar. Pero bueno, seguiré intentando, seguiré buscándolo. También he aportado muchísimo durante el partido. Me he sentido muy bien, muy cómodo. Así que bueno, lo único que me faltó fue meter eso. Sí, sí, hay que ser realista y felicitar al equipo que salió campeón. Han mantenido una regularidad durante todo el campeonato que lo llevó al título. Y bueno, sí, hay que felicitarlo. Cuando River salió campeón, creo que también ellos dijeron que River había sido un justo ganador. Y ahora creo que nosotros también. Así que felicitarlos y bueno, ojalá que ahora podamos festejar nosotros. Sí, sí, es una situación muy complicada para ellos, para el cuerpo técnico, porque bueno, sin dudas son situaciones atípicas dentro del fútbol. Porque bueno, ellos están en una semifinal de una copa tan linda de jugar como es la copa sudamericana. Y después, bueno, están también luchando por no descender. Así que bueno, es un poco un contraste muy grande. Sí, sí, me extrañó porque yo no lo dije en ningún lado. Fueron cosas que se ventilaron, que bueno, a veces uno, como vos decís, no sabe de dónde salen. Y bueno, yo expliqué muy bien eso, que el día que no tenga más ganas de entrenar, que no tenga más ganas de jugar, seré yo el primero, se lo diré al técnico, a mis compañeros, a mi familia. Y después sí, poder decírselo a ustedes también, de que bueno, se terminó. ¡No! 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 ¡Gracias!